La luna es César Sigue, sigue, sigue 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 Para abajo, sigue ¿Tú estás, madre? La otra valladora, ¿no? Sigue, sigue, sigue Te estoy diciendo Los van a choyar No, no, no Agarra, agarra 20 segundos, lo voy a dar Ya, agarra, agarra Cache, enviador No, la voy a empezar por aquí Se ha nombrado, está en el Kennedy Tranquilo, tranquilo Agarra y así Dale, dale, dale Dice que ya lo tiene cansado, ¿no? Y vos, que te había visto Sancudos con malaria, ¿qué estás haciendo aquí? No, estoy grabando ¿Tú sabes que yo detesto los sancudos? Y con malaria Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale No le tienes que restar la nariz No le tienes que restar la nariz ¿Vamos? Que le restara la nariz como el otro día Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Arriba, déjale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Lo arrinco, ¿no? Dale, déjale Dale, déjale Dale, salí Dale, salí de la esquina A la, a la, a la, a la A la, a la, a la, a la Lo es para yo, ¿no? Dale, dale Dale, dale Dale, dale